ir viendo algo más. Vamos ahora sí a exteriores, ¿no? Nos vamos. Habla el Intendente Municipal, Doctor Tevez. Provincia de Córdoba, con el programa 10.000 Viviendas, el programa Semilla Municipios, y los adjudicatarios aportaron el lote. Eran para familias que ya tenían su lote. Así que, con la ayuda del Gobierno de la provincia y con recursos del municipio, se pudieron ejecutar y se ampliaron también, ¿no? Porque venían con un dormitorio y a la mayoría se les agregó un dormitorio más y algunos metros más para que el comedor sea también un poquito más amplio y más cómodo. Así que, estamos felices. Les deseamos la mayor de las suertes a las cuatro familias. Disfruten la vivienda. Tengan en cuenta que en la vivienda uno cumple sus sueños y pasa todo, lo bueno y lo malo, pero en la casa, con la familia, con los amigos, ¿no? Y ese es el objetivo siempre. Tratar de reivindicar los valores de la familia, de la amistad y principalmente el del techo propio. Quiero agradecerle a quienes han trabajado en las mismas. Quiero agradecerles a los que tuvieron paciencia para llegar al techo propio y también pedirle a quienes todavía están esperando a que tengan paciencia que vamos a seguir trabajando. Digo vamos a seguir trabajando porque el equipo de trabajo que va a asumir el 10 de diciembre va a continuar por este camino para conseguir que más familias tengan techo propio y de quienes nos estamos yendo los vamos a acompañar y los vamos a ayudar para que así sea y más familias brinmanenses puedan tener y puedan alcanzar el sueño del techo propio. Así que felicitaciones a las cuatro familias, muchas gracias por la paciencia y a disfrutar por sobre todas las cosas. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí, a continuación se hará la entrega formal de llaves a los nuevos adjudicatarios. Para ello vamos a convocar nuevamente al Intendente Municipal, Doctor Gustavo Tevez, al Secretario de Obras, Servicios Públicos y Ambiente. También convocamos al Licenciado Mauricio Altis como concejal e intendente electo de la ciudad y vamos a ir llamando a los cuatro adjudicatarios en orden para recibir sus llaves y tomar las fotos correspondientes. Convocamos en primer lugar a Beatriz Bolivera, quien es la adjudicataria de esta vivienda donde nos encontramos hoy. Se hace entrega también de una planta como obsequio para la nueva vivienda. En segundo lugar a Santiago Castillo, que se acerque. A continuación a Karina Ramallo y René Ramírez, que se acerquen. Y por último a Alexis Acuña, y si está Virginia también, por supuesto, que se acerque. Hacemos la foto en conjunto con los cuatro adjudicatarios. Vengan al Salci. Bueno, les pedimos que se queden en el lugar, entregadas las llaves y los obsequios. Las autoridades, junto a los adjudicatarios, van a proceder a realizar el protocolar corte de cintas de la vivienda. Agustina Rufinato, la arquitecta. Agustina Oliva, perdón, que pase también para cortar la cinta. Agustina Rufinato, la arquitecta. Acompañamos con un fuerte aplauso y felicitamos a los nuevos adjudicatarios. Si la dueña nos permite, por supuesto, vamos a ingresar a la vivienda. Muy bien, ahí estamos esperando para ingresar, ¿no? De manera conjunta, felicitaciones. Beatriz, entonces, Olivera, Santiago Castillo, Karina Ramallo y Alexis Acuña. También son cuatro viviendas en total. Esta es la que se está inaugurando, en realidad, de Beatriz Olivera, la beneficiaria. Y después recibieron el contrato y las llaves. Castillo, Ramallo y Acuña, que también fueron nombrados y que también forman parte de este programa Semilla. Semilla Municipio, 10.000 viviendas por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Mirá vos, qué lindas las viviendas. Muy lindas, muy lindas. Felicitaciones. Si no hay nada como la vivienda propia, bienvenido sea. Felicitaciones, lo mejor para ustedes, entonces, y seguramente hay mucho más. Se vienen inaugurando muchas viviendas, así que este también es otro de los tramos que está programado para hoy. Claro que sí. Bueno, felicitaciones. Qué lindo. Arrancaron lunes hablando de entregas de vivienda.